La familia Jaime Rueda, el interno que el pasado 28 de octubre sufrió múltiples quemaduras que le llevaron a su muerte este fin de semana, insiste que la Fiscalía debe analizar la responsabilidad de la Fundación para garantizar la integridad de sus pacientes. No, tenemos mucha incertidumbre, tenemos muchas dudas, igual por ejemplo yo acá tengo soporte de los pagos que yo hacía a la Fundación mes a mes porque tocaba llevarle útiles de aseo, se pagaban, ellos dicen que nosotros no pagamos y ellos cobran, por ejemplo, ellos siempre están en contra de su voluntad de detenimiento. A nosotros nos toca pagar 150 mil pesos para que ellos envíen unos hombres que los cogen, los esposan y se los llevan y eso toca pagarlo a los familiares, toca pagar uniformes, toca pagar mensualidad, para que ellos no estén pendientes y no cuiden a las personas no me parece justo, ya son muchos casos en varias fundaciones con estos temas. Junto a este video donde se observa al interno iniciar el incendio con una colchoneta, se conoció que habría utilizado tíner para avivar las llamas, lo que provocó sus graves quemaduras. 21 días, los cuatro últimos días fueron los días más críticos de él, donde sus órganos ya empezaron a fallar, lo que es el corazón, los pulmones, el riñón, realmente es algo muy doloroso, muy doloroso para nosotros como familia. Por ahora el caso ha quedado en manos de la Fiscalía para determinar la responsabilidad de los administradores de la Fundación. Que él intentó suicidarse cosas que no es así, porque él nunca en los 43 años atentó contra su vida, él no era psiquiatra, él no consumía medicamentos, él nunca estuvo en San Camilo, en Nitor, ni en ninguna institución de rehabilitación en ese caso. El cuerpo de Jaime fue sepultado en un camposanto de la Niño Vial de Florida Blanca, familiares y amigos rindaron el último adiós, tras el lamentable caso en una fundación de resocialización de Bucaramanga. Gracias por ver el video.